Luego, luego agarras el cuchillo y solo el que deja de luchar por sus sueños e ideales está perdido. Y aquel llegó con las tijeras, ¡pum! que la mata. Ahí no existe Dios, no existe el diablo, existe tu suerte. O donde te bañas hay una loza donde pones el jabón y le dejaron caer en la cabeza al hombre. Entonces, se me figuró al que habíamos matado cuando yo tenía 11 años. Y se le envolvieron los dedos y me estaba borcando. Y él se quería salir, pero lo mismo que en el tiro, se te amarran con los hilos los dedos. Y pues más su desesperación, pues más te ahorca. ¿Pero qué pasa con aquellos que vemos que luego, o sea, no es tanto porque tenga necesidad? Muchas veces ya nada más lo hacen por fregar. ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando te dicen, dame tu celular? Ah, sí. ¿Se los das? ¿Y encima de qué se los das? Pues yo entiendo que está mal. Acuérdate que en la vida existe el karma bueno y el karma malo. Tú lo podrás hacer, lo podrás hacer, pero va a llegar un día en que te van a agarrar. Y ese día, si tienes la suerte, te van a llevar con la policía. Pero como ahorita las circunstancias están bien duras, ¿no has visto cómo agarran al ratero y lo matan? O sea, también el que anda de ratero también sabe que si lo agarran lo van a matar. O sea, tú me dices que a eso orilla la situación económica de muchas familias. Exactamente. Y luego me dicen, ah, Roque, me ayudó mucho tu video porque prefiero comer frijolitos. Exacto. Y yo les digo, es que ir a, vas a asaltar a un amigo, le vas a quitar lo que con problemas le lleva a su familia. Pues no se va, le digo, los cieguitos, los inválidos, le andan echando ganas. Que sea lo que iba, o sea, yo he visto gente. ¿Por qué nosotros no...? A mí me han asaltado en mi vida tres, cuatro veces. Eran chavitos de 16, 17 años que pueden trabajar, que tienen la fuerza, toda la fuerza para trabajar, toda una vida por delante para trabajar. Ahí sí, yo, perdóname, pero yo sí estoy en la postura de que pueden trabajar, pueden hacer muchas cosas. O sea, sí te orilla tal vez la situación económica, pero también puedes trabajar. Pero, este, yo siento que es, este, el que también quieren ser como los que andan de malos, para saber, para ver qué se siente. Qué se siente. Andan haciendo eso, y cuando caen a la cárcel, le andan hablando al papá y a la mamá, tráeme dinero. Yo digo, pues no se vale, ¿no? Sí, claro. Pues si andas de canijo, pues fórmale, ¿no? Tu mamá que tuvo la... tu mamá te mandó a robar. Ella te mandó. Tu papá te mandó a robar. Yo digo, cuando eres canijito, raro, ¿eh? Porque igual como en el reclusorio. Mamá, tráeme dinero, me quieren matar. Tú dices, oye, pues no que bien malo allá afuera. ¿Cómo es un día normal en prisión? Te pueden lavar la ropa. Y estás lavando la ropa, y si no la tallas bien, te están dando unos patadones y unos palazos. Cuando la estás tendiendo, te tienes que esperar a que se seque. Pero del otro dormitorio, te avientan un hilo con una piedra y un ganchito. Y al momento que ya vieron, le dan el jalón y sale volando el pantalón. Y chíngalo, en lo que vas por el pantalón a rescatarlo, ya te robaron más. Si ya te robaron la camisa o lo tienes que pagar, si no, la mamá pues te va a dar karate. ¿Quién es la mamá? La mamá es el que lleva más tiempo en la celda. Son 20 dormitorios. Y de esos 20 dormitorios, son 48 estancias. De esas 48 estancias, de la 1 a la 12, hay 12 mamás. De la 2 a la 12, hay otras 12 mamás. De la 3 a la 12, hay otras 12 mamás. De la 4 a la 12, hay otras 12 mamás. 48 mamás en un solo dormitorio. Multiplica 24 por 20, ¿cuántas mamás son? Y vives con 16, 17 mil internos adentro. Oh, taca, mi hijo. El que no se droga allá adentro, la droga es un escape a la realidad. Por ejemplo, si tú no te drogas, se te hace el día meterno. Y si tú te drogas, te das tu toque, te das un chocho. Y pues de repente te cansas y te quedas bien dormido, ya se te pasó el día. Es así, si te andas drogado y no pasas la lista, la última, la de las 7, te dan 3 tablazos o 3 bombones. Inflelele. Ay, los sacamuelas. Si tú eres fuerte de mente y le has sufrido en la calle, pues aguantas. Pero si no, te ahorcas. Porque pues no estás acostumbrado. Imagínate que tú caigas y que tu esposa y tus chavitos se queden aquí en el desamparo. Lo primero que se te viene en mente, ¿qué estará haciendo mi mujer para darle de comer a mis hijos? Ahora si tu esposa llega y, ¿sabes qué? Que traes muchos años. Por ejemplo, ya vi el caso ese de que, no, sí, llévate unas cosas. Y aquel llegó con las tijeras, pum, que la mata. Y llevaba a su hija, que no tenía un ojo, como 11 años, y su chavito de 10 años. Y la chavita les decía a la gente, no, ya me dieron pan. Dicen, pero yo a mis años, yo ya sé que qué pasa y qué no pasa. A mí ya no me van a hacer tonta. Yo sí creo que mi papá haya matado a mi mamá. En un segundo, perdieron a su mamá y perdieron a su papá. Porque no creo que como hijos les iba a dar ganas de ir a ver a su papá. Si vieron que su mamá ahí muerta. ¿Pero por qué? De la desesperación se envician. Y pues ya lo vas a ver y, oye, dame dinero para tu chavo. ¿Sabes qué? No tengo, es que nada. No, es que ya me dijeron que te la andas fumando. ¿Sabes qué? Que ya no voy a venirte a ver. Luego, luego agarras el cuchillo y la matas. Por tráfico es delito federal. Así es tu primera vez. Es federal. Cuando es federal, secuestro, armas y droga. Te echen 20 años los mismos que... Así estudias y trabajes. Los del foro común, si estudias y trabajas, eso te ayuda a que salgas más pronto de la cárcel. Porque alcanzas beneficios. Si tú traías 14 años y estudias y trabajas, sales con 7. Pero si tu sentencia es de 5 años, sales. Pero si tu sentencia es 5 años, un mes, por ese día más, te quedas. Yo era estafeta. Es el que va por los internos. ¿Qué nombre quedó dormitorio? Fuerte por fulano. Tú no te tienes que tener. Y la mayoría me la aventé de estafeta. Entonces un día lo estafeteé y me dice, ¿quién, mi jefe, tu jefa? ¿En qué sala tal? Dile que ahí voy. Y ya le dije a su mamá, ¿no? No me dé, no me pague. Hasta que él venga. Y ya luego su jefa allá cuando llegué me dice, aviéntate un taquito. Y la persona que te avienta un taquito, que te invita un taquito, no, por rayado, o sea, el rancho. Imagínate, frijoles puercos con piedras. Así los avientan. Las orejitas de elefante. Es carne de res, pero quizás está bien delgadita, me la como rápido. No, este, este, este. Gracias, amigo. Está bien dura, parece liga. Ahora, la ensalada rusa parece vómito. O sea, todo revuelto. ¿Pues tú crees que el gobierno te va a dar comida buena para que sigas robando? Ellos lo que quieren es que te mueras para que dejes de estar molestando. Pues yo ya ahorita ya decidí dejar la droga, ya llevo once años y medio. Es difícil porque todos me dirán que es la mota, los chochos. Pero nadie te cuenta que es dejar la droga porque te dan depresiones. Es bien difícil. Yo me quería ahorcar. Yo no sabía si darme un balazo, ahorcarme, o ya estaba a punto de poner la cabeza debajo de la llanta de un camión. Porque las depresiones son bien fuertes. Y hasta ahorita ir a, gracias a Dios, ahorita le tengo miedo a la droga. Porque entrar es bien fácil, pero salir es bien duro. No cualquiera puede. Tuve una novia que también la regañaban mucho. Y ella usó el cemento y se cayó desde la azotea de su casa. Me imagino que se alucinó que había piso. Y pisó y pum, como estaba ya, se pegó en la cabeza y ahí se murió. Muchas chavitas, que así les pasa. La droga está muy cabrón. ¿Hay algo bueno dentro de la cárcel? ¿Algo que digas, eso me gustó? Valorar. Por ejemplo, yo a los turistas les digo. As I spent a lot of time in jail, como pasé mucho tiempo en la cárcel. Now I realize, ahora me doy cuenta. That freedom is the most important gift to my mind for up. Que la libertad es el regalo más hermoso que alguien pueda tener. ¿Cuáles son los barrios que controlan las cárceles? Por ejemplo, en el oriente y en el norte, más tepiteños. Puro tepiteño. Sí, porque ahora sí que el barrio son como los visteces. Te creces a puro mal a que caso. Y te haces así. Y te haces así. Sí, porque vives en un barrio pesado. O sea, vives en un barrio donde, pues, ahora sí que como te digo, hay trabajo. Pero hay veces que... La vida te orilla. La circunstancias. Las circunstancias luego te orillan a andar de canillo. Y en el que tú estés encerrado, Katz. Híjole, no se lo deseo a nadie, pero se ahorcan. Se ahorcan la desesperación de estar encerrado. En la cárcel yo luego les he platicado que es como si tú tienes una cisterna en tu casa. Sácale el agua y enciérrate un día. Y les dices al que esté arriba, así esté gritando, llorando. No me abras el pinche, perdón. No me abras el candado. Y vas a sentir lo que es estar encerrado. Es muy feo, es muy feo el estar encerrado. Muchos soportan el encierro porque desde chavos le han sufrido. Yo soporté tanto encierro. Había veces que también me daba la lacraneada. Ay, Diosito. Ay, de que yo los veía como se ahorcaban. O los veía colgados. Ay, no me vaya, ayúdame. No me vaya a pasar lo que a este amigo. Porque para hacerlo, pues, tienes que tener, como dicen muchos tomates, ¿no? Tienen valor. Para hacerlo, porque no cualquiera lo hace. Pero es lo que yo te explico. La desesperación de estar encerrado es una desesperación muy fea, muy fea, muy fea. ¿Cómo es la vida afuera de la cárcel? Una vez que sales, ¿hay alguna diferencia? ¿Cómo te reincorporas de nuevo a la sociedad? Yo sabía de antemano que el dejar la droga y ponerme a trabajar y ser diferente, pues, sí va a cambiar la vida. Porque ya me había aburrido de la vida mala. Yo toqué fondo. Para que me entiendas, yo siento que fue que toqué fondo. Ya me había aburrido tanto la cárcel, ya me había aburrido tanto la droga, ya me había aburrido tanto andar de malo. Yo luego veía a los chavos que reían, saltaban, y yo luego me los quedaba bien y decía, chal, esos chavos no necesitan drogarse para ser felices. Yo me drogo, pues, soy bien tonto, ¿no? Entre tanto sabes, tanto vales. Aquí no preguntes por qué a la gente le va bien, pues, estudia, el estudiar es muy bueno. Yo, por ejemplo, me drogaba y todo. Ahorita yo no les doy el consejo que se droguen y estudien, ¿no? Sino que estudien, que estudien, porque, pues, tanto sabes, tanto vales. Acuérdate que the boss wants to pay you the less possible and wants to explode you the most possible. El patrón te paga lo menos que se pueda y él te explota lo más que se pueda, ¿no? ¿Cómo aprendiste a hablar inglés? Lo que pasa que yo les explico que aquí en la escuela ellos te dan mucha gramática que te confunde y te hace más difícil de aprender porque ellos te dan demasiados ejemplos por una frase, como el dog bar. En las escuelas te enseñan que te aprenden la definición sujeto, predicado, complemento, artículo, adjetivo, sustantivo, voz pasiva, voz activa. Y al último salen con el perro al lado y dices, ay, Diosito. Sería mucho más fácil que pusieran a los niños a hablar. Porque, acuérdate que una sociedad más tonta es más fácil de manipular. Tú dices, no más hiciste, no fue a la escuela, chochos activo, marihuana, cemento, cocaína. Y saliste adelante. Y salí adelante. Muchos chavos me dicen, la diferencia entre tú y yo es que yo no pasé tanto tiempo en la calle, no pasé tanto tiempo en la cárcel, no usé tanta droga. Y no sé hablar inglés como tú. Le digo, es que a mí me gustó que yo veo que el chavo que yo conocí ahí en el psiquiátrico me dijo, when you speak English, life is going to be a little bit easier. Cuando hablas inglés la vida es más fácil. Y ahora me estoy dando cuenta que, imagínate, el pasatiempo más favorito es tener amigos. Y gracias a los videos que me hacen de ustedes, pues donde quiera me conocen. Mira, mira, mira. Ahorita veníamos y te estaban saludando. Y pues chido, porque yo soy antisocial. Yo le echaba la culpa a la gente. Pero porque no estaba mi mente abierta, no era open-minded. Pero ahora ya que ya me doy cuenta, bueno, pues nadie me mandó a andar de canijo, ¿verdad? Yo solito escogí ese camino. Es como yo les digo, en esta vida uno dicta cómo quiere uno vivir. ¿Quieres ser chingón? Pues estudia y trabaja y pórtate bien. ¿Quieres ser tonto? Pues drogate y anda haciendo cosas malas. Nada más no preguntes, ¿por qué ya estás en la cárcel o que te golpearon y ya hasta te sacaron un ojo de la golpiza, ¿no? ¿Ves en alguno de tus hobbies? Ni tener amigos de todo el mundo y siempre tratar de mejorar mi inglés. Porque I'm a lifelong learner. Soy un estudiante de peor vida. Porque yo sé que lo que sé no es nada a lo que me falta. Mi pasatiempo más bonito es estudiar inglés. Porque no me canso. ¿Tú vives en Tepito? ¿Cómo es vivir en Tepito? Pues bien tranquilo. Como te digo, si no te metes con gente mala, nada más pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, la mayoría de veces, pues trato de andar siempre afuera. Llegar a dormir. Porque yo sé que el barrio es cabuloso, ¿no? Y pues La Habana también es, ¿qué ola, güey? ¿Qué me veo acá? Sí, ¿verdad? Y digo, pues para evitar también, pues, ¿no? Mañana voy a salir con un ojo morado porque, pues, no somos blindados, ¿no? También nos sentan los golpes. Te calientas, claro. Pero, pues, si no te metes con gente mala, nada más te pasa. Luego, es bonito evitar los problemas. ¿Algún consejo, por último, que le quieras dar? Pues, que le echen ganas a la vida a los chavos. Yo entiendo que se ven en mi vida y dicen, no, pues, cabula, cárcel, calle, ¿Qué me va a estar aconsejando, no? Pero es que yo creo que es eso. Es como yo les digo, mira, lo que te sirva, agárralo. Y lo que no, pues, tíralo a la basura. Si no le quieres sufrir, estudia. Trabaja. Y pórtate bien. La vida se gana luchando. ¿La comida, ¿qué te pareció? Chido, Mr. Crack. A excepción de que nos corrieron, ¿no? A pesar que no nos dejaron grabar. No nos dejaron grabar a gusto. Pero chido, te lo agradezco porque me impas un poquito. Ya te la debía desde cuando. Ya te la debía. Porque tú sabes que se agradece, ¿no? No nos dejaron grabar.